¿Se han preguntado alguna vez cómo la gente del pasado se estaba imaginando ese futuro? O sea, el presente que estamos viviendo ahora. Según lo que hemos visto en el programa, en más de 1028 programas que hemos hecho aquí en versión beta, hemos podido analizar que muchas de las personas del pasado imaginaban que los carros voladores nos iban a conquistar, que íbamos a estar llenos de robots, de un montón de elementos que tal vez no se materializaron. Pero hay otra parte de ese futuro que es el que estamos viendo hoy en día, que dista muchísimo de la idea inicial de lo que podría ser el curso de la humanidad. Pero déjeme terminar. Bueno, no, ya, tranquilo. Nanotecnología, cosas inalámbricas, software, mucho más allá, mucho más alejado de las cosas voladoras. Y ahora sí, cambio, Cristina. Gracias, gracias Sebastián Misas. Gracias, Juan David. Las ferias mundiales o exposiciones universales que ya llevan 150 años realizándose son esos eventos donde los seres humanos nos damos la posibilidad y la libertad de pensar y de mostrar, de materializar un poco lo que creemos que será el futuro. Unas ferias celebradas en muchísimos lugares del mundo donde han acudido personajes importantísimos para nuestra historia y donde las innovaciones, los eventos y las promesas de lo que sería el mundo son los protagonistas. Lo que estábamos viendo, por ejemplo, es una imagen del famoso Palacio de Cristal en Londres, donde sucedió la primera feria o exposición universal. Lamentablemente, este palacio ya no existe porque fue consumido por el fuego en un incendio. Y cada exposición universal contenía como nuevos horizontes de lo que podría ser el futuro de la raza humana. Las estructuras más innovadoras del mundo aparecieron gracias a estas ferias mundiales y fueron La Torre Eiffel, por ejemplo, es una de las que quedó de las exposiciones mundiales, en este caso para la de 1889. Todos los padellones son demolidos después de la feria. Esta, por ejemplo, le gustó muchísimo a los parisinos y decidieron que se quedara para siempre. Hay otra, que es el pabellón alemán de Mies... ¿Usted qué sabe alemán, por favor? Yo no sé alemán, hombre. Nils van der Rochen. En Barcelona es construido para la Exposición Internacional de 1929. Esa, ¿qué es este? Esa, el Gran Globo en Queens, que fue construido en Nueva York en el año 1964, en este caso para la Feria Mundial realizada allí. Y la Aguja Espacial, que es la que vamos a ver ahora, construida en 1962 en Seattle. Lo primero que tenemos que hacer para imaginarnos lo que ha sucedido en estos grandes eventos es pensar que han sido épocas donde el Internet no existía. Solo la imaginación pura le permitía a los seres humanos, además, sin todo el tema de la globalización del conocimiento que tenemos ahora, mostrar los avances que cada época traía. Las personas experimentaban de primera mano en un evento como estos, técnicas y cosas alucinantes, Sebastián, como los primeros rayos X, los famosos waffles belgas, las cremalleras por primera vez, los tipos y todos los avances que hoy tenemos en ropa. Y además, imagínese usted, ser uno de los que estuvo, Sebastián, viendo cómo se hacía un helado por primera vez, cómo llegó la televisión al mundo, o cómo aparecieron los automóviles. Si usted se lo está preguntando, todavía se realizan. En este caso, la última edición fue en Shanghái, China. Atrajo más de 73 millones de visitantes y esta exposición era tan grande como el Principado de Mónaco. Esta es una de las expo que está rondando todos los lugares del planeta, pero el gran problema que tiene es que hay muchísima competencia. Vemos que a cada rato hay un montón de exposiciones o un montón de lanzamientos en recintos feriales donde la gente puede ir a mirar exposiciones o puede ir a mirar lanzamientos por separado que a la final le han ido restando importancia y obviamente asistencia a este evento que muchas veces ya no es tan atractivo para las ciudades que pudiesen alojarnos. Sin embargo, Sebas, históricamente son muy importantes no solamente por lo que han significado para los avances del mundo y la forma en la que nos imaginamos el futuro, sino también por los personajes que han estado presentes en estas ferias con sus ideas o inspirándose también y luego haciendo un poco de poesía con lo que pudieron ver en ellas. La Exposición Universal de Chicago, por ejemplo, que fue celebrada en 1893 simbolizó el triunfo de las ideas de nuestro queridísimo ingeniero Nikola Tesla. Bautizada como El Mundo del Mañana, esta fue un escaparate para que todos los avances de la ciencia y la tecnología en los que Tesla dispuso de su propio espacio y además del de la compañía en la que él trabajaba, la Vessington House. Se construyó todo un complejo de edificios y parques. En un pabellón se colocaron 12 generadores bifásicos de Tesla y cada uno tenía una potencia de mil caballos y una frecuencia de 60 gigahercios. Estas exposiciones eran espacios idóneos, Sebas, donde los límites entre lo real y la ficción permitió a muchísimos creadores, investigadores, científicos, no solamente pensar e imaginarse el futuro, sino también materializarlo. Hay muchos científicos más que se fueron sumando a toda esta ola de las ferias mundiales. Por ejemplo, le cuento qué fue lo que vio Isaac Asimov cuando visitó en 1964 la Feria Mundial en New York. Él decía, mientras caminaba por la feria y hacía una predicción de lo que vería en el 2014, decía, abro comillas, las comunicaciones serán audiovisuales y uno podrá ver, además de escuchar a la persona que llama. Los robots no serán ni comunes ni muy buenos en 2014, pero van a existir. Los muebles de cocina prepararán comidas, calentarán agua y la convertirán en café. Una porción mayor que la actual se verá privada y aunque puedan estar en mejor situación material que en la actualidad, estarán muy por detrás de los avances. Predicciones que se vieron y predicciones que la mayoría de lo que decías, Isaac Asimov, en 1964, se han cumplido. O sea, 52 años después, muchas de las cosas que hay ahí se han cumplido. Le tengo otro personaje de esos famosísimos, Ebas y del que hemos hablado mucho aquí en versión beta, que agradece infinitamente a su padre haberlo llevado a un evento como estos y es nada más y nada menos que nuestro queridísimo Carl Sagan. Él dice que vivió una de sus mejores experiencias cuando tenía cuatro o cinco años de edad y sus padres lo llevaron a la Exposición Universal de Nueva York en 1939. Él dice que este definitivamente fue un punto de inflexión para su vida. Mire esto. Claro, y como un niño de cuatro o cinco años en 1939 no se iba a sorprender por estas imágenes. Dice Sagan que se veían hermosas autopistas y cruces a nivel y pequeños coches General Motors que llevaban gente hasta rascacielos inmensos y que claro, todo tenía una pinta maravillosa. Sencillamente, dice Sagan, el mundo contenía maravillas que yo nunca había imaginado. ¿Cómo podía convertirse un tono en una imagen y una luz transformarse en ruido? Fueron algunas de las reflexiones que lo llevaron muchos años después a hacer grandes aportes al mundo de la ciencia. Y es que obviamente usted se estará preguntando por qué estamos haciendo un repaso por estas ferias mundiales y qué es lo que se podría deparar no para grandes urbes del planeta, sino para ciudades como Medellín, que si bien es grande y hace parte de un país importante, no está en la punta tecnológica o en la punta del desarrollo tecnológico de todo nuestro planeta. Para ello, hay un desarrollo. La gente del Museo de Antioquia les hace a ustedes una invitación y nosotros la extendemos aquí en versión beta. Visiten su micrositio web donde ellos están precisamente imaginándose cómo sería el futuro. En este sitio usted puede ver la exhibición de fotografías y fotomontajes de varios artistas que se imaginaron colectivamente el futuro hipotético de Medellín haciendo posible ejercicios no solamente de la memoria del pasado, sino también donde la documentación del presente y la ficción del futuro están presentes. Es muy recomendado que usted visite museodeantioquia.co slash archivo futuro museodeantioquia.co slash archivo futuro y encontrará una recopilación de imágenes de cómo se vería a partir de algunos artistas una Medellín de futuro. Pero mientras nos concentramos en ese tema de la visión de algunas ciudades de Colombia en el futuro, nosotros les damos la bienvenida a versión beta. Hoy en versión beta, en tiempos donde tenemos tanta tecnología y al mismo tiempo tantas injusticias sociales veremos la ética periodística en época de terrorismo hipercomunicado, ladrillos solares, el futuro de la construcción y la energía que puede ser inventado aquí cerquita. En virales veremos la nueva cámara de la NASA y una campaña para agregarle un anillo al símbolo de los olímpicos. Y como siempre, todo lo que podamos contarle en estos 40 minutos sobre el mundo de la actualidad y la tecnología está aquí en versión beta. ¿Cómo se está transformando el tema de periodismo cuando cualquier persona puede informar a su manera? Pues eso lo hablamos con una persona bien cercana al tema de los medios, muy querida en la ciudad de Medellín y que viene a explicarnos en detalle cómo funciona este tema. Vivimos épocas donde Internet, donde Internet Sebastián tiene muchísimas posibilidades. Una de ellas es que casi en tiempo real nosotros podemos saber desde cualquier lugar y rincón del mundo qué es lo que está pasando más allá de nuestra ciudad, de nuestro barrio e incluso de nuestro país. Y claro, no solamente cosas maravillosas como los Juegos Olímpicos, como grandes conciertos, eventos culturales, sino también ataques terroristas, atentados, hay lugares importantes en el mundo, tiroteos, masacres, en vivo y en directo. Seguramente todos nosotros en algún momento, sean las noticias con alguna protección para los televidentes o gracias a Internet, Sebas, en lugares como Facebook nos encontramos directamente con esta información. Y es que al final nosotros no sabemos si tenemos actualmente un mundo más violento o es que tenemos una percepción de violencia mayor gracias a que todas las personas ya pueden compartir a través de sus redes sociales las diferentes situaciones que están viviendo en su entorno. Si hay, por ejemplo, una masacre cercana, simplemente tuitean sobre ella con una foto y ya sentimos que en un punto muy cercano se empieza a generar un foco de violencia, cosa que probablemente no pasaría antes puesto que el tema del voz a voz o de la comunicación era mucho más limitado. El asunto es bastante polémico, Sebastián, hay muchas personas, medios de comunicación, periodistas o personas del común que están a favor que los medios y las redes sociales nos permitan estar documentados de todo lo que pasa y otros por el contrario creen que este tipo de información puede incitar a otras personas a cometer actos como este. Además, Sebastián, porque ha habido investigaciones desde muchos puntos de vista psicológicos entre ellos y al parecer además los hechos hablan de cómo los últimos personajes que han sido los protagonistas de los últimos tiroteos y atentados que hemos visto en Estados Unidos, en Alemania, por ejemplo, estuvieron de alguna forma viendo todos los eventos que habían tenido que ver con masacres y tiroteos que se habían realizado en los últimos años, lo que lleva a los especialistas Sebastián a decir que puede haber una influencia en la información que se comparte sin ningún tipo de ética o de responsabilidad acerca de quién va a ver esta información. Ahora es que no sabemos si los que son protagonistas de la noticia porque son los autores de la misma quieren más protagonismo y por eso hacen las cosas o si finalmente nos estamos volviendo insensibles ante la información y tenemos un mundo que está en un caos al que solo le ponemos cuidado cuando hay un suceso pasado de extraordinario. La ética periodística pero también evidentemente el tema de la libertad de expresión y de lo que usted puede compartir y la decisión de ver lo que quiera son algunos temas que se ponen en juego por eso invitamos hoy en Versión Beta a un profesor y periodista muy experimentado en este tema además muy reconocido en la ciudad de Medellín y en Colombia está hoy con nosotros Reinaldo Espitaleta él es periodista y comunicador social Reinaldo bienvenido ¿Cómo estás? Bienvenido a Versión Beta a la gente muchas gracias Reinaldo yo te voy a hacer esta pregunta no solamente como profesional y como periodista sino también como ser humano ¿Qué tan ético es? ¿Qué tan bien está? ¿O qué tan mal está ese asunto de poder compartir acontecimientos aterradores como tiroteos masacres sin ningún tipo de restricción en los medios de comunicación y en las redes sociales? Sí, a mí me parece que el mundo hoy con la velocidad que se tiene que todo tiene que ser al mismo tiempo simultáneamente ha llevado a que algunos teóricos por ejemplo digan esto tan grave que el periodismo y sobre todo no el periodismo sino el periodista el reportero ha muerto porque cualquiera puede reportar desde cualquier lugar del mundo un acontecimiento que está sucediendo en vivo y en directo y eso implica que no haya una mediación de un ser que debe ser ilustrado que debe ser además de inteligente capacitado para la interpretación para aportar elementos de juicio a los receptores a los perceptores entonces hay una el asunto de la ética se resiente porque vamos volviéndonos insensibles se nos va volviendo lo anormal normal y se nos va llevando a que la sangre los asesinatos las masacres todo esto nos perturbe y definitivamente al final de cuentas se vuelva un lugar común se vuelva un lugar común que acaba con un asunto que es absolutamente dramático el asombro de la condición humana entonces yo creo que eso también lleva a deshumanizarnos a volvernos robots a volvernos máquinas a volvernos seres absolutamente insensibles que creemos que porque todos estamos recibiendo en directo todos estamos bien informados y aquí hemos confundido la información con el conocimiento creo que son distintos Reinaldo había un informe cerrando 2015 en Estados Unidos decían que habían más muertos por tiroteos o sea 375 muertos en menos de 365 días para ellos eso era un tema preocupante porque era un país en el que no se presentaban tantos tiroteos pero que la prensa empezó a darle mucho protagonismo a las personas que eran como las autoras de los hechos eso también está incitando a que más personas quieran aparecer como protagonistas y por ello se esté generando más violencia alrededor o son hechos muy aislados que van coincidencialmente de apareció este y entonces apareció otro y otro y otro bueno en los Estados Unidos si ha habido lo que se ha denominado una cultura del tráfico libre de armas cierto del porte de armas en un país que además son los grandes fabricantes de armas de minas antipersonas que han tenido una cosa absolutamente fuera de los derechos humanos y el ataque a la soberanía de otros países en las invasiones entonces ellos son seres armados que le rinden adoración a las armas uno puede en cualquier tienda en cualquier lugar comprar un revólver un rifle como si comprara un confit un bocadillo un sándwich una hamburguesa eso lleva a mí me acuerdo de Michael Moore extraordinario periodista norteamericano de investigación que hizo muchos documentales en torno a ese problema de las armas en los Estados Unidos y yo creo que eso se les está devolviendo mira que es muy triste pues es muy triste que haya tantos tiroteos en universidades este último que hubo en Orlando en el café donde hubo no sé cuántos tiros y cuántos muertos y eso se va volviendo una cosa normal eso es lo que yo les digo tenemos que yo creo que la prensa los medios de comunicación tienen que seguir existiendo pero con esa mediación que no implica ni censuras que no implica recortes sino que implica elementos de análisis yo creo que nosotros periodistas estamos capacitados para eso para ponerle contextos históricos para ponerle antecedentes y yo creo que eso se trata de esa manera digo yo de esa manera podemos reducir ese amor y esa inclinación del hombre que quiere matar al otro que quiere destruirlo y que si no lo quiere hacer lo quiere por lo menos presenciar en directo ¿cierto? las ejecuciones que tal que a nosotros nos hubiera tocado por ejemplo tantas cosas en directo de la segunda guerra mundial pero si hubo cosas en directo en los mismos Estados Unidos como el hombre en las torres gemelas eso fue absolutamente triste los hombres que se tiraban de las torres entonces un periodista un gran fotógrafo como fue tomando esas fotografías de los que iban cayendo de las torres y uno de esos hace una gran investigación el hombre que cae acuérdense de ese gran reportaje del hombre que cae que nunca se supo quien era ese hombre que caía se creía que era un señor de raza negra que trabajaba en un restaurante que era un cocinero pero nunca se supo a ciencia cierta quien era ese hombre que caía y todo el mundo lo vio en vivo en directo y ese hombre quedó como un símbolo de la destrucción del terrorismo de los atentados mira yo creo que la ética es también que los periodistas seamos capaces de transmitir de transmitir los hechos pero con responsabilidad hay asuntos que tienen que ver con la responsabilidad social y responsabilidad social es hacer la buena reportería hacer la buena interpretación tener todas las fuentes y las versiones sobre el mismo hecho eso no pasa cuando yo estoy cuando cualquiera que no es periodista cualquier persona puede volverse entre comillas periodista y transmitirnos a través de las redes o de cualquier otro sistema de comunicación un atentado un asesinato un robo eso pierde de todas maneras contexto y se va volviendo una cosa común y corriente como llevarte la mano como saludarte todo se va volviendo común y corriente entonces no tenemos una distancia entre el delito y lo que no es delito Reinaldo ahí hay muchas cosas que son un poco complejas digamos que de alguna forma el periodismo amarillista también ha existido siempre y es una opción también de mostrar el muerto mostrar la sangre mostrar al que mató mostrar todos los acontecimientos pero cada medio tiene también digamos la autonomía en Francia el periódico Limón por ejemplo dice que ellos no publican las fotografías de los asesinos de este tipo de eventos porque dicen que es una forma de glorificar estos personajes otros medios de comunicación en Francia por ejemplo son al contrario radicales en que es una obligación del medio de comunicación informar y mostrar cómo jugar ahí un poco como con esas dos opciones digamos que el periodismo tiene la obligación de informar cómo se informa esa es la gran discusión ¿cierto? cómo se informa de qué manera se informa cómo acompaño eso con datos con otro tipo de contextos con la historia vea aquí en los años muchos muchachos que nos están viendo ahora y gente que seguramente no tiene la memoria de lo que aquí pasó en los años 80 y 90 era el terrorismo diario los atentados permanentes los sicarios por las calles en motos disparándole a policías cuando pagaban la muerte de policías que a mí incluso me tocó ver varias veces como transeúnte en el centro de Medellín la muerte de varios policías que eran asesinados por sicarios por gente pagada por el narcotráfico como estallaba un carrobomba y hubo periódicos que dijeron no por la dignidad humana no vamos a mostrar digamos un cadáver destrozado a alguien porque hay también un respeto por los muertos pero vamos a informar en profundidad acerca de eso es que solamente mostrar un cadáver no significa que yo haga una gran una gran información y eso tiene unos tratamientos para eso existe una carrera como el periodismo yo defiendo mucho que el periodista no ha muerto no ha muerto el periodista las otras se convierten en fuentes digamos son fuentes de información tampoco ocultar porque es que entonces entonces el péndulo entonces mostramos mucha cosa o la ocultamos yo creo que hay unos puntos que tienen que ver con el valor agregado de la información que es lo que más nos conviene a los periodistas y a los ciudadanos tener como información el resultado de una información que merece una investigación que merece alta precisión que no es la precipitud lo que debe primar sino al contrario la reflexión el análisis los tiempos lentos ahí está porque es que vos con saber en este momento como obstante que a mí me cortan la cabeza en este programa por ejemplo que ha pasado ¿cierto? ha pasado asesinato no en este programa no en este pero ha pasado pero vamos a ¿cierto? eso que información da ¿cierto? es una cosa sensacional y lo sensacional sabe que tiene un problema esas cosas que son superficiales no crean opinión pública ¿y qué es la opinión pública? que vos puedas interpretar deliberar discutir que tengas elementos de juicio frente a los acontecimientos esos periódicos amarillistas esos noticieros amarillistas tienen ese problema venden mucho son muy sintonizados pero es la gran vulgaridad del periodismo no hay una opinión que se cree entre la gente incluso para rechazar en determinado momento eso hay que crear también en la gente la capacidad de boicotear lo que se llamaría el quinto poder que eso es bien interesante amables televidentes el quinto poder que la gente tenga una educación para saber qué veo no me da la gana de ver esto voy a pagar no compro estos periódicos y además de no comprarlos expresa una resistencia frente a esos fenómenos que no tienen un tratamiento digno ni profesional ni profundo ni preciso Reinaldo pero estamos hablando de un país en que la guerra ha sido como una constante en los últimos 50, 60 años entonces ya nos acostumbramos a ver ese tipo de contenidos podríamos hablar que para el tipo de país latinoamericano promedio que está viviendo o que vivió una época de guerra muy profunda cabría pensar en una estrategia de coartar la libertad de los medios visto desde un punto de por acá es que debemos verlo tipo gubernamental algo de censura o eso ya es atacar la libertad de expresión porque pasa en el mundo también Turquía y otros muchos países lo hacen el que ejerce censura es porque es débil esa es una premisa que no la podemos olvidar el censor es un ser débil y a la prensa no se le puede amortizar ese es un principio digamos democrático que hay que defender como derecho del ciudadano nada a la censura yo lo que digo es que los periodistas los medios de comunicación tienen que ser absolutamente gente muy bien informada gente muy bien preparada por eso existen las carreras de periodismo de comunicación por eso existen los doctorados en periodismo y en comunicación para eso para que nos preparemos no todo el mundo puede ser periodista hay el derecho de informar y de ser informado pero no todo el mundo lamentablemente puede ser periodista como no todos podemos ser médicos físicos nucleares carniceros carpinteros el mundo está dividido pero no a la censura mire que hay un libro hermosísimo digo hermosísimo por la profundidad que tiene de libros ya que mencionaste Sebastián esos tiempos de esa violencia nuestra tan horrible liberal conservadora bipartidista entonces hicieron un libro en el que hay unos análisis tremendos y hay también unas fotos esas fotos son terribles esas fotos muestran el corte de Franela la lengua de alguien que se la cortaron y se la pusieron no sé dónde pero no tiene el ejercicio ni la pretensión de ser sensacionalista sino que son unas fotos que ilustran la barbarie en un determinado momento eso es importante también para la comunicación mostrar la barbarie precisamente para que la historia no se repita seguramente claro que ese libro como no es de circulación masiva se queda en los anaqueles y en algunos intelectuales es un libro el primer libro que se hizo sobre la violencia que he hecho por Orlando Falsborda y otros dos autores muy importantes mira que ahí hay un análisis y hay fotos terribles hay fotos terribles no es que la violencia por sí misma no se pueda leer no se puede analizar sino que en estos medios que estamos hablando aquí analizando hoy la rapidez no permite ningún análisis ni el análisis ni el control ni nada Reinaldo existe también el otro lado o sea pensemos por ejemplo casos pongamos Garavito cierto un caso importantísimo que nos demoramos muchísimo tiempo y donde uno podría pensar que si hubiera un trabajo investigativo periodístico y una publicación de los acontecimientos que venían ya hablando de este personaje de lo que estaba haciendo hubiéramos podido haber hecho algo antes se puede pensar digamos en una crónica roja en un periodismo de ese tipo pero que pueda ayudar también a evitar acontecimientos terribles como este la crónica roja no es mala ni buena de por sí cierto según los enfoques los tratamientos que se hagan de ese género maravilloso por lo demás que tiene orígenes en la literatura Edgar Allan Poe que era un gran escritor también era un cronista de estas cosas de asesinatos y muchos de esos hechos los toma de la vida real para volverlos también ficción yo recuerdo mucho en una época en Bogotá en el salto del Tequendama la gente iba y se suicidaba y se tiraban y se mataban entonces había unos cronistas como Jiménez y otros que estaban pendientes siempre incluso a los suicidas los llamaban porque eran tipos que ya eran muy conocidos como periodistas y los llamaban mira me voy a suicidar me voy a tirar mañana allá del salto del Tequendama para que fueran a cubrir y cubrían unas crónicas extraordinarias digamos lo del suicidio recuerdo que yo a los estudiantes les digo eso porque el suicidio cuando se saca muchas cosas de suicidios puede ser contagioso ya los psicólogos y algunos médicos y que otras han hecho investigaciones en que eso se contagie yo recuerdo que aquí en Guarni hubo una vez como una oleada de gente que se mató y los periódicos redujeron su información más o menos a lo noticioso pero no hubo una gran investigación yo creo que ahí si habría que investigar las causas y por qué una serie de personas que se mataron así como hay unos asesinos en serie que nosotros todavía no los tenemos en forma como en los Estados Unidos que uno dice ve y por qué los gringos tienen tanto asesino en serie y se aprecian pues de que es una gran democracia y nosotros tenemos otro tipo pero no asesinos en serie excepto que en estos días hubo un detenido también por estos lados del oriente antioqueño pero yo no he visto la gran investigación pero es que la crónica roja desapareció para convertirle en eso en unas noticias chiquiticas donde destila sangre donde hay mercurio cromo y destrozos pero no hay no hay profundización de los hechos ni investigación ni antecedentes por qué se presentó este asesinato qué significa que estén violando un poco de señoras en el morro no sé qué eso tiene que investigarse tiene que dársele un tratamiento de carácter informativo periodístico histórico médico hay que consultar tantas cosas porque esta sociedad está enferma y porque estamos adorando hoy que nos muestren en vivo y en directo un degollamiento ahí está Reinaldo nos encanta tenerte hoy en versión beta una muy buena clase no solamente para los televidentes ahora que tenemos todos la capacidad de informar también y de compartir la información de lo que está pasando en el mundo sino también para los estudiantes que nos están acompañando hoy en el estudio de la Universidad de Medellín y ahí les tocó clase con el profesor Reinaldo Reinaldo mil gracias por acompañarnos Reinaldo gracias a ustedes buenas noches nosotros los invitamos a que se queden en nuestro programa porque luego de esta pausa le mostramos cuál es la propuesta para incluir un anillo más en el símbolo de los olímpicos visitamos un grupo de investigación de la Universidad de AFIT unos profesores que vienen pensando cómo hacer que nuestras casas sean sostenibles energéticamente se imagina usted que ya no tenga que tener un panel solar sino que los propios ladrillos las ventanas o las puertas sirvan como paneles solares así están pensando las casas del presente y del futuro estamos en este momento en la sede de Afillano Grande y detrás mío está lo que hemos llamado la casa solar que es el resultado digamos la parte final del proyecto Helium que venimos trabajando desde el 2013 y hemos querido construir esta casa para pruebas sobre un producto específico que lo vamos a ver ahora y es el ladrillo solar es el aprovechamiento de espacios verticales de grandes superficies verticales por ejemplo urbanas donde lo que se tiene es una gran cantidad disponible de área precisamente y esa área recibe una cantidad de radiación impresionante durante todo el día si nosotros vemos un edificio de 20 pisos de Itú la relación que existe entre la terraza del edificio y el área lateral de la misma edificación encontramos un gran potencial de generación fotovoltaica sobre esas superficies es un poquito como cambiar ese chip ahí cierto de que ese poniente tan fastidioso cierto podría convertirse en un gran aliado para generar energía por ejemplo este muro que estamos viendo acá es el muro occidental de la fachada es decir el muro que da al poniente cierto del otro lado del lado oriental de la casa la casa pues tiene su ubicación estratégica cierto para que reciba la mayor cantidad de radiación durante el año en los en los costados oriental y occidental cierto entonces precisamente estamos utilizando este lado occidental para las pruebas que necesitamos hacer sobre sobre el ladrillo solar que es una unidad básica de construcción es una unidad de mampostería como lo ven en la parte de arriba y una unidad de generación como lo ven en la parte de abajo ya con la cubierta solar cerrando el ladrillo un sistema solar no es solamente la generación sino también toda la interconexión y el almacenamiento de lo que produce esta celdita entonces para eso es esta unidad de ladrillo esta unidad es cerámica es de mampostería es una unidad que es desmontable viene interconectada con todas las con todas las otras celdas para sumar voltajes y sumar potencias y de esa manera pues poder abastecer electrodomésticos iluminación y esas cosas pues dentro de la casa con la ayuda de ingenieros de diseñadores y de arquitectos nosotros hicimos un grupo de trabajo bastante dinámico y llegamos a este concepto al concepto de ladrillo solar como unidad muy básica de construcción y que podría tener atributos estructurales energéticos y estéticos entonces esa fue la apuesta final del proyecto Helium y sobre todo una cosa bien importante es probarlas in situ es decir con las condiciones de usuario porque las pruebas se deben hacer aquí y no se deben hacer con un usuario final en este momento hay instalados pegados hay 450 ladrillos aproximadamente que esos 450 más ladrillos por cálculos serían más o menos los necesarios para abastecer una vivienda de interés social con requerimientos pues básicos de energía quiero decir iluminación una unidad por ejemplo de refrigeración pequeña una neverita pequeña ¿cierto? Tener la conciencia de que se tiene una cantidad limitada de energía es un tema de cultura porque yo tengo una cierta cantidad de vatios al día ¿cierto? y si me los gasto de una nos sucede como cuando nosotros necesitamos administrar la carga del celular uno prende la luz de la casa y una ciencia cierta no sabe de dónde está llegando esa luz pues y sabe o no se alcanza a imaginar de que eso se va a apagar en algún momento entonces prende todas las luces de la casa deja prendido el radio sale a hacer sus vueltas y deja el televisor prendido la nevera está funcionando todo el tiempo y no hay una cultura alrededor de eso la energía solar va a igualar y hasta superar la energía hidroeléctrica en todo el mundo nosotros pues somos un país de alguna manera hay una región Antioquia somos privilegiados en cuestión de vertientes hídricas ¿cierto? en ríos y en todas esas cosas somos privilegiados pero yo creo que hay que ampliar la canasta energética que vos puedas montar paneles solares en la terraza de tu casa y vendérselos a empresas públicas o a la generadora pues a cualquiera de ellas inyectarlas al sistema y te las pagan te pagan esa energía producida inyectada al sistema y en nuestra imagen del día seguimos disfrutando de todo lo que tiene que ver con los juegos olímpicos en río entrenamientos datos y sobre todo los memes que se producen este gif que usted está viendo es un trabajo de precisión que hizo arroba josephcox para advertirnos que los chinos probablemente vayan a barrer medallas con los clavados y en nuestro programa de hoy nos despedimos con la coral de Medellín que van a entonar una canción estudiantes de la universidad de Medellín y Gloria Marín su profesora que está por allí acompañándonos y a ustedes les contamos un poquito sobre los eventos en los que se han imaginado los seres humanos en el futuro y como hoy el museo de Antioquia le hace una invitación para que conozca las ideas que algunos artistas tienen sobre el futuro de las ciudades también hablamos sobre la ética de la información en la época del periodismo según Twitter y hablando de futuro les mostramos cómo podrían ser las casas del futuro autosostenibles energéticamente nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal 1 y con esto que es versión beta chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!